Y estamos en casi terminando. Este video es también una invitación a recorrer el sur de Chile. Los invito, miren las imágenes, piensen, recuerden. ¿Han estado en alguno de estos lugares? ¿Han visitado Chiloé? Lean aquí. ¿Qué tiene la zona sur? ¿Cómo yo memorizo la zona sur? ¿Qué pienso cuando pienso en el sur? Siento frío, voy a un bosque, subo un volcán, hay mucha actividad económica con un ganado, la lluvia, los parques, las reservas, los lagos. Vamos a reconocer las características clásicas de la geografía. La zona sur comienza en el río Bio Bio y termina en el Golfo Corcovado. En este caso, al sur de Chiloé se produce un golfo y esta parte de acá, esta zona de mar es el Golfo Corcovado. Acá tengo el mapa, voy a usar nuevamente mi lapicillo. Acá estoy yo, la zona sur. Ya estoy de la mitad hacia abajo. El clima en este territorio va a ser un clima templado lluvioso. Es decir, las temperaturas en sí no van a ser ni extremadamente frías, ni extremadamente calurosas, pero va a llover en gran cantidad. O sea, tú te puedes encontrar en diciembre e incluso enero con lluvias o en cualquier época del año y durante el periodo invernal las lluvias son abundantes. En el caso de la cordillera de los Andes, el clima puede ser mucho más extremo porque obviamente es un clima de montaña, pero eso es. El relieve tiene una cordillera de los Andes ya más baja de altura. La cordillera todavía es una cordillera que marca el territorio porque aquí aparece una gran cantidad de volcanes que se pueden visitar, que se pueden avistar con mucha claridad. El aire es muy limpio en esta zona y tú efectivamente puedes acceder a Nevados del Chillán, a Villarrica, a Pucón, a Panguipú y el Chosbuenco, el Puyegüe, etc. Tienes muchos recorridos ecoturísticos como se dice hoy día. La depresión intermedia es una zona, voy a buscar mi amarillo, la depresión intermedia es una zona nuevamente, es todo el territorio central del mapa y en este caso se confunde con los lagos, toda esta zona lacustre que está antes de la cordillera de los Andes y un valle por supuesto que se empieza a entrecortar. ¿Qué pasa con la cordillera de la costa? La cordillera de la costa desaparece. En este caso, esta cadena montañosa, que estoy marcando acá en verde, existe, sí, pero en la zona del Bío Bío, en lo que se llama Nahuelbuta, hay un espacio ahí de la cordillera, desaparece. La cordillera de la costa se lanza al mar, se hunde bajo el mar, desaparece y vuelve a aparecer en Chiloé y un poco más al sur. Y por último, la planicie litoral, es una planicie litoral altamente marcada por los cortes que les da la cordillera y la desembocadora de los ríos. Nuevamente pueden ver las imágenes que les entrega, ¿cierto?, la presentación. En este caso, la flora y fauna está marcada por un pudú, que es el mismo animal que aparece en nuestro escudo, el huemul, ¿verdad? El bosque nativo de Araucarias, no, porque aparece en nuestro escudo, es el huemul, no, olvida. Uy, es que el pudú me encanta. El huemul es el que aparece en nuestro escudo, el pudú es un animal en extinción, es el ciervo más pequeño. El bosque nativo de Araucarias, ahí está el raulí, Robles, un bosque también milenario de Alerce y los copigües. ¿Quién tiene la...? ¿Quién ha tenido el privilegio de mirar una enredadera de copigües? Son realmente hermosas, es una flor hermosa. Acá tenemos imágenes del relieve e imágenes de las ciudades. Vamos a los datos curiosos que te dejan aquí invitado a revisar. Aquí vas a encontrar videos, páginas, revistas, va a ver un poco de todo. Es una aventura, disfrútala. ¡Suscríbete al canal!